¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te voy a comentar un poco sobre el MUPASS al momento de alcanzar o llegar al nivel 20 como máximo, referente al MUPASS de categoría free to play. ¿Realmente vale la pena o no alcanzar este nivel? Esa vendría a ser la gran pregunta, que en esta ocasión tú te la vas a poder llevar a responder. Te voy a mostrar la temática y tú vas a poder sacar tus propias conclusiones. Ya que este vídeo va a ser relativamente corto y breve, empecemos con esto de una buena vez. Le doy clic izquierdo y bueno, por alcanzar el nivel 20 como máximo, obtuve 300 de HP adicional por alcanzar el nivel anterior. Pero por alcanzar el nivel 20, simplemente 300 de HP adicional, absolutamente nada más. No tienes como bonificación, por ejemplo, un 50% de experiencia adicional, un Gelo Chaus o un Gelo Plus, no tienes absolutamente nada. Simplemente obtienes el 300 de HP adicional. ¿Va? Esa vendría a ser la bonificación para nosotros los jugadores free to play, simplemente por jugar o alcanzar el nivel 20. Ya estaría de más hablar sobre las misiones en esta ocasión. ¿Necesitas hacer misiones para poder escalar o subirte a nivel progresivamente? En esta ocasión, como puedes observar, simplemente por llegar al nivel 20, obtuve 300 de HP adicional. Actualmente este vídeo es grabado el 26 de febrero del año 2024 y se supone que esta temática de Season Pass terminaría el día de mañana, 27 de febrero. Prácticamente se supone que el día de mañana, el 27 de febrero del año 2024, se volvería a iniciar todo esto desde cero. Prácticamente estaría perdiendo mis 300 de HP, mi bonificación de 300 de HP adicional y empezaría nuevamente desde cero para poder subir progresivamente del nivel. Y si es que yo quiero nuevamente alcanzar el nivel 20 para poder llegar a obtener 300 de HP como máximo, no obtendría ningún tipo de bonificación adicional o extra aparte de estos 300 de HP. Ya dependerá de ti si es que lo ves factible o no. En esta ocasión, debido a mi nivel, debido a mis ítems y debido al mapa en el cual yo me encuentro farmeando, 300 de HP no me suma ni me resta. Lastimosamente no me es de mucha utilidad en esta ocasión, al menos con esta cuenta. Si es que a ti, 300 de HP te vendría a ser de mucha utilidad. Ese vendría a ser el mejor evento para que tú puedas incrementar como máximo 300 de HP a tu barra de vida por un laxo de un mes, ¿va? En esta ocasión, a mí no me sirve. Yo me encuentro en el mapa de Nyxys farmeando estos fragmentos desde a Dark Angel, así que no me suma ni me resta el incremento de HP. Normalmente yo suelo estar en el mapa de Tick Dungeon 5 porque no me consume Zen, mis armas. Este vendría a ser el mejor mapa para un White Wizard, para que se dedique a farmear, recolectar Zen o simplemente para poder subir de nivel. En el mapa de Sok, beso piso. Prácticamente muero si es que no tengo estas alas. Normalmente con estas alas S3, mi límite es Tick Dungeon 5, de la manera FK. En el mapa de Sok, muero con estas alas. En QB, igualmente muero, por falta de daño más que todo. Así que esos 300 de HP, a mí, al menos en esta ocasión, debido a mis ítems y mi nivel actual, no me suma. No me suma ni me resta, lastimosamente. Pero bueno, esta vendría a ser la primera y última vez que realizo las misiones correspondientes. La verdad yo tenía la esperanza, pensaba que me otorgaría algún tipo de modificación extra por alcanzar el nivel 20, pero lastimosamente no obtuve nada. Ya está de más decir que para poder realizar misiones e incrementar tu tasa de nivel, tu progreso de nivel, necesitarías realizar una gran cantidad de misiones y dedicarle o invertirle en su tiempo correspondiente para poder culminar con toda esa temática de misiones. En esta ocasión, ya está de más hablar sobre las misiones. Simplemente obtuve 300 de HP adicional. Ya dependerá de ti si es que lo viste factible o no. En esta ocasión, para ti. A mí no me sirvieron para nada. Absolutamente para nada. Yo mato tranquilo hasta el mapa de Dig Dungeon 5, que vendría a ser el mapa ideal para un White Wizard, ya que no consume absolutamente nada de Zen. Y bueno, espero que te haya sido de utilidad esta temática informativa. Prácticamente ya sabrías, en el cuyo caso tú llegues o desees alcanzar el nivel 20 con el Mupass Free, ya sabes lo que te espera. Tal vez te puede resultar beneficioso a ti. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. En esta ocasión a mí no. Pero bueno, eso vendría a ser todo. Espero que te haya sido de utilidad toda esta temática informativa referente al Mupass. Ya soy nivel 20 con el Mupass. Y bueno, hasta la próxima. Cuídate. ¿Quién sabe? Gracias por ver el video.